En el marco de una protesta nacional que se concretó en cada una de las provincias y localidades del país, en Monte Carlo, miembros que integran el FOL, en este caso principalmente vecinos del barrio San Lorenzo, decidieron iniciar una protesta que consistió en una marcha con bombos por la avenida Libertador. En un primer término se ubicaron frente a la cooperativa eléctrica de Monte Carlo y alcanzaron una reunión con el gerente general de la cooperativa, el presidente del Consejo de Administración, Rubén Stockmayer, y otros funcionarios, con el propósito de manifestar la situación que presentan con respecto a la tarifa de energía eléctrica, de agua y también de gas. En esta primera parte vamos a compartir información que logramos con uno de los referentes del FOL en Monte Carlo, Dionisio Alves. Nosotros tenemos hoy a nivel nacional un reclamo a las cooperativas eléctricas, todo lo que se basa en la luz eléctrica y agua potable y gas. A nivel nacional se está haciendo eso, bueno, nosotros también acá en Monte Carlo nos movilizamos en este día, también estuvimos reunidos con los vecinos viendo la factura de ellos y cada uno nos presenta una situación diferente. Y bueno, trasladamos a la cooperativa eléctrica, estuvimos charlando con ellos sobre esos temas y ellos quieren dar con el caso, sí que dispusieron de buena disposición para estar allá con nosotros, queremos tener una reunión con ellos y bueno, ahí vamos a plantear bien los temas por el agua, la luz, el gas, todo en conjunto con ellos. ¿Fueron bien recibidos por parte de la cooperativa? Sí, nosotros siempre fuimos bien recibidos con ellos, o sea que inmediata respuesta a veces nos llevamos, pero nosotros siempre pretendemos llevar un diálogo con ellos, una discusión firme, vamos a decir, sobre esos temas, ya que le está abarcando, vamos a decir, en todo Monte Carlo, vamos a decir, estamos con este tema. ¿Va a haber una próxima reunión en el barrio San Lorenzo? Sí, nosotros posiblemente mañana tenemos que confirmarle bien el horario y todo y ellos se trasladarían allá en el quince del barrio el viernes a las 18, ahí teníamos una reunión con ellos, con todos los vecinos. Atendiendo este tema dialogamos con el gerente general de la cooperativa Esteban Strider, había cuenta de que se concretó una reunión en la sala del consejo de administración con el propósito de escuchar los reclamos de los interantes del FOL y Strider nos relata cuál es la situación y adelanta que van a concretar una próxima reunión a definir todavía, pero que sería en el barrio San Lorenzo. Bueno, hubo un nutrido grupo de personas en el frente de la cooperativa, en la avenida, y se acercaron seis personas en representación de esa movilización. Tuvimos una reunión con la participación del presidente de la cooperativa también. Bueno, nos dejaron un listado de reclamos que está dirigido al Ministerio de Energía y a las empresas de servicio, en este caso la cooperativa. El reclamo que se plantea es retrotraer las tarifas a diciembre de 2015, tarifas social para los precarizados acorde al salario que tienen, no a los cortes de luz, garrafa social y tarifa social para los espacios comunitarios. Esto está emitido por el Frente de Organización en Lucha, FOL. Básicamente tuvimos una conversación interesante donde recibimos, además de esta lista, las inquietudes que las personas acercaron a la cooperativa y tiene que ver especialmente entender o querían entender cómo se aplica la tarifa social de energía, quién incorpora o quién quita del listado de beneficiarios. Bueno, hicimos la explicación amplia en ese sentido. Y bueno, quedamos comprometidos desde la cooperativa, estamos dispuestos y así se lo transmitimos a mantener una reunión que posiblemente sea el viernes de esta semana o en otro día a confirmar que será en el barrio San Lorenzo con los vecinos del barrio que son quienes acercaron con este petitorio e iremos a conversar y a tratar de dar las respuestas a las inquietudes que los vecinos tienen. Los vecinos luego se dirigieron con la misma protesta hasta la municipalidad, donde fueron atendidos por la secretaria de Gobierno, Marisa Espontón, reclamando también unas cuestiones que tienen que ver con la asistencia social. Lo que se habría acordado con el municipio es la posibilidad de acceder y habilitar merenderos en un contexto de crisis donde no nos olvidemos que el municipio ya había tomado como iniciativa tener el servicio de cena principalmente para los chicos con el programa que ningún niño de Monte Carlo duerma sin cenar. Bueno, seguramente mañana estaremos profundizando este tema.